¿Qué pasa con Estados Unidos? Y bien, los latinos serán por lo menos la mitad del país. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de natalidad de los blancos y de los negros está en baja. Entre otras cosas por la maldición del abortismo y todas las políticas de género y de persecución a la natalidad prácticamente. Mientras que los latinos son casi inmunes a esas prédicas y paren que da gusto. Entonces tenemos una frontera sur que tampoco hay que olvidar el legado histórico de lo que es esa frontera sur. Amigo, eso era España. Era todo del Missisipi para allá. Era todo España. Y bien, el sur todo nutre progresivamente de una población que tiene vocación de mayoría en los estados y en el occidente norteamericano. Ya el sur de Texas, el sur de Colorado, el sur de, creo que, ¿cómo se llama el otro? Arkansas, este, sur de California, de mayoría latina. Desde esa latina por una estupidez que se le antojó a los franceses llamados latinos, como si hablaban latinos. Eso es hispania. Eso es población hispánica. Y el grueso de esa población es de origen hispanoamericano. Mexicano en dos tercios y el resto de todas las demás repúblicas. ¿Cómo se para esa inmigración? Bueno, desarrollen entonces el capitalismo extraordinariamente vigoroso en América del Sur, América Central y en México. Y entonces veremos la disminución. Pero si no hay esa disminución, si no hay esa disminución de la pobreza y hay esa crisis crónica del capitalismo al sur del río Bravo, no seguirán llegando miles y miles y miles y millones de inmigrantes latinos. Y entre los problemas estratégicos que tiene planteado la nación norteamericana es que, como se sabe, esos son territorios expoliados a México. México perdió el 60% de su territorio por la fagocitación, por atragantarse sus tierras. Además, el imperio americano, desde su temprano desarrollo, dada su política de, ¿cómo se llama?, de la doctrina morro, América para los americanos, pero sobre todo para Estados Unidos. Yo no creo que, ¿cómo se llama?, que el amigo vaya a salir con, el amigo Godo vaya a salir con una defensa así, pero ferviente o enfermiza de su raíz norteamericana gringa. No, no, ese cubano, este, Estados Unidos tiene planteado un problema estratégico complicadísimo. La mayoría de su población en un siglo va a ser de origen hispano. ¿Y qué van a hacer entonces? No nos pueden echar, no nos pueden meter en ciudades refugios, como le llaman ahora, en, ¿cómo se llama?, en enclaves. Pueden haber, mientras tanto, posibilidades hasta de guerras civiles, o racias sociales, fenómenos nazis en Estados Unidos que busquen detener esa inmigración masiva, pero por lo pronto van a tener que acostumbrarse a que la mayoría de las ciudades del sur y del occidente de Estados Unidos van a ser de mayoría hispana. La propia Florida, aunque no tenga, esto digamos porque es la, es la frontera, llamemos así, aérea de América del Sur. No viene, bueno, a los cubanos están un poco quitados, si les dejan un día esto entrar otra vez libremente con otros Mariel, pueden sorprenderse con un millón de cubanos adicionales. Pero, dado el desastroso esquema, perspectiva crónica de Cuba como exportador neto de una gran masa de desheredados, pero, en definitiva, toda la, 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 toda Florida tiene como destino que Miami se conectará con Orlando, en una gran megalópolis, sobre todo de la costa, de la costa, de la costa este, que hará, la costa, sí, este, o sea, toda esa costa que va por la, por la 95, este, por la autorruta 95, el que conecta a, a las bases allá, a la base de, de, ¿qué va? Cabo Kennedy, Florida, ¿cómo se llama? La bendita capital de Orlando con Miami, eso va a ser una sola masa de población de origen latino, de origen hispano, corrijo, y entonces, ¿qué van a hacer? El voto hispano va a ser determinante también, la mano de obra hispana, y la mano de obra calificada de los inmigrantes de Hispanoamérica, también va a ser un componente importante de la clase media norteamericana. O sea, esas cosas son las que están en el trasfondo de esta discusión aparentemente, digamos, un poco confusa que hay en este momento, y hay todos los fenómenos, pueden estallar fenómenos racistas contra los hispanos, muy fuerte, y hay proponentes de un racismo anti, anti, anti hispanoamericano. Bueno, esas son luchas futuras que vienen para Estados Unidos, pero la esencia de la democracia, que estaba antes inscrita en aquella petición del Estado de la Libertad, dame tus desheredados, dame tus hambrientos, dame todo lo que aquí van a tener su hogar. Eso es lo más hipócrita que es esa frase de la tal Estatua de la Libertad. Bueno, siguen llegando y van a llegar. Y por ahora es una mano de obra más o menos calificada, en el sentido que son gente que se arriesga a hacer el viaje. Todavía no ha llegado el grueso de la inmigración posible, de que cuando sea viable que vengan, caramba, sin ninguna cortapisa, sin ningún impedimento, que vengan masivamente. Bueno, por ahora el ingreso puede determinar que muchos lleguen por vías expeditas de los de los coyotes, que se pagan 5.000 y 10.000 dólares para ponerlos acá. Pero mira, hasta los propios venezolanos, que todos llegamos por vía aérea hace varios años, y ahora llega es por el tapón de la ariena a pie, que suben hacia América Central y pasan a Texas. Esos son todos inmigrantes, digamos, de gente esforzada, que logró llegar por fin al sueño americano, después de muchas penalidades. Esa gente vino para quedarse, y para fundar, ¿cómo se llama?, una familia fuerte, arraigada aquí. Más todavía, esa lo necesita el capitalismo norteamericano, porque no hay manera de impedir que para mantener el capitalismo en los Estados Unidos puedan desprenderse de la mano de obra importada. Y ese es el desarrollo histórico, digamos, ¿cómo se llama?, cantado de antemano lo que va a suceder aquí. Mientras haya capitalismo habrá inmigración masiva, y esa inmigración será sobre todo hispanoamericana. Bien, esperemos a ver cómo viene esto, si viene por vía de cruzada fascista, de guerras civiles, segregaciones, o conquista de nuevas y mayores libertades, pero en el fondo discutir sobre esto, discutir sobre un problema muy complejo, porque hace al futuro Estados Unidos, y a cómo se fundó Estados Unidos, y a cómo debe borrar sus propias huellas, si querrá un desarrollo equilibrado, y que integre esas poblaciones nuevas, que vienen del sur. Bien, lamento haberme extendido, pero son cosas que...